En otros temas continúa llegando las donaciones de otras naciones y organizaciones internacionales para los damnificados del terremoto del 7 de noviembre pasado. En esta ocasión el pueblo peruano y el Fondo de Población de las Naciones Unidas realizaron la entrega de implementos de primera necesidad, kits de limpieza y herramientas para la construcción, sobre todo para los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Zorolá. Como parte de la respuesta inmediata, el gobierno peruano, sensibilizado ante los desastres naturales y también por formar parte del círculo de fuego, entregó los siguientes donativos. El gobierno peruano y el homólogo de ustedes, el Instituto Peruano de Defensa Civil, han decidido hacer este envío que concretamente está destinado a combatir, ya no lamentamos las pérdidas de vida y los daños materiales, pero sí a las personas que están necesitando en este momento. Es por eso que hemos puesto especial énfasis en frazadas para que puedan soportar el frío, sobre todo en esta época, kits de limpieza y bidones de agua, además de materiales. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el pueblo y con el gobierno peruano que ha mostrado su solidaridad en este momento para apoyar a las personas que han salido afectadas por el terremoto del 7 de noviembre. En este momento estamos recibiendo aquellos artículos que verdaderamente son importantes para atender las necesidades como son frazadas, kits de higiene personal, también unos depósitos para agua y herramientas, que todo este recurso va a ser de enorme utilidad para atender las necesidades de los damnificados. El compromiso nuestro como país es entregar esta asistencia en el menor tiempo posible a las personas que verdaderamente lo necesitan y con toda la transparencia del caso. También el Fondo de Población de Naciones Unidas entregó mil kits de dignidad. Este está dirigido a las mujeres y a sus familias. Es un kit que se hace pensando en los núcleos familiares, pero sobre todo en las mujeres, porque tiene toallas sanitarias, tiene jabón, tiene champú, tiene pasta de dientes, tiene cepillos de dientes, están entregados en una cubeta que les sirve a las señoras para acarrear agua, para moverse, en situaciones en donde están fuera de su vivienda y con todavía mucha precariedad. Nos ha demostrado en las experiencias previas que este tipo de apoyos son muy importantes para el bienestar de las personas. La asistencia humanitaria será distribuida en las próximas 48 horas. Hasta el momento, la Convered ha distribuido 6.000 toneladas de ayuda humanitaria. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Jorge Hernández.